¡Let's go! Chicos y chicas, los animales Santo Mother Control de Skin Club y han creado cajas con skins increíbles. Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ayer pasó lo que seguramente sea el fichaje del año. D-Vice ha ido a ninjas y pijamas. ¿Por qué motivo? ¿Qué quiero conseguir en ninjas y pijamas? Todo esto y mucho más lo veremos en el vídeo de hoy. Así que espero que disfruten muchísimo y vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Vais a ver de fondo un montonazo de jugadas con D-Vice en Astralis porque chicos y chicas, esto ha sido historia. Como sabéis, D-Vice llevaba en Astralis, si no me equivoco, 5 años el roster formado por los jugadores que estáis viendo en pantalla. Ha sido el mejor equipo de CSGO de la historia. Han conseguido nada más y nada menos que 4 Majors. Ningún equipo ha conseguido tantas. Creo que Fnatic consiguió 3 y no sé si me equivoco, pero los brasileños, José Rafael, etcétera, etcétera, creo que consiguieron 2 o 3. Por ejemplo, esta jugada, de hecho, en el último Major, 3 balas a 3 de vida, 3 cabeza. Eso fue una jugada monumental. Pero yo creo que cuando la gente ha visto el cambio, ha dicho, ¿qué está pasando? ¿Por qué D-Vice, uno de los mejores jugadores del mundo? Para mí, top 3 ahora mismo, detrás de Daewoo y Simple, en uno de los mejores equipos del planeta, va a parar a un equipo, ninjas y pijamas, que es un equipo legendario, pero que actualmente es top 10. ¿Por qué? ¿Por qué motivo lo hace? Pues todo esto y mucho más lo vamos a ver en el vídeo de hoy porque D-Vice ha concedido entrevistas para aclarar la situación y por qué ha hecho ese cambio. Lo primero que ha dicho Suecia, está al lado de su país, como sabéis, es danés y por lo tanto dice que eso le beneficia muchísimo en cuanto a salud mental, en cuanto a que su casa está cercana y por lo tanto puede visitar a sus familiares. De hecho, él ha dicho que ha vivido en Suecia y también dice que el estilo de trabajo sueco va mucho con él y el estilo de trabajo de ninjas y pijamas se acopla bastante a cómo es él a la hora de trabajar, a la hora de competir y por ello ha decidido o es uno de los motivos ir a ninjas y pijamas. Pero Black, ¿qué quiere conseguir D-Vice en ninjas y pijamas? ¿Cuál es su objetivo? Porque se ha tenido que marcar objetivos, ¿no? Pues él quiere llevar el Major a NIP porque, como sabéis, el próximo Major es en Suecia, es en Estocolmo. Y quiere dar ese Major a ninjas y pijamas. Un objetivo que a día de hoy me parece complicado porque, como digo, NIP ahora mismo no está en la mejor situación. Top 10, Top 11, si no me equivoco. Pero tienen un roster bastante bueno y que tiene una proyección brutal. O sea, la proyección que tiene este equipo es muy alta con gente joven, sobre todo, por ejemplo, Ploski, que aquí en España lo conocéis muchísimo de vosotros. Y con la experiencia que tiene D-Vice, ojito, ¿eh? Porque el cambio ha sido D-Vice por Nock, ¿vale? En la VP que, imaginaros, ¿no? La escena. Oye, Nock, lo siento mucho, pero te tienes que ir de ninjas y pijamas. Y Nock, ¿quién me va a sustituir? ¿D-Vice? Bueno, pues chicos, espero que lo paséis bien. Un saludo. Yo deseo la mayor de la suerte. La verdad es que la posición de Nock es complicada. Y como sabéis, antes el equipo de NIP eran todos suegos, ¿vale? Y que yo sepa, espero no equivocarme aquí, el danés y el sueco no se... O sea, como que no hay mucha diferencia en el idioma. Por lo tanto, como sabéis, eso para un equipo es imprescindible. Porque no es lo mismo hablar en el idioma nativo que hablar en inglés, ¿no? Que sería como el idioma intermedio que utiliza todo el mundo. Así que, por lo tanto, yo creo que eso también ha tenido que ver en el cambio. Él no lo ha dicho, pero yo creo que a la hora de la comunicación eso es esencial y muy importante para llegar a ser un equipo top. Porque normalmente los equipos tops hablan todos el idioma nativo. Más cosillas. El dinero que ha costado de Ibai. Según he estado viendo por redes, dicen que está en torno al millón, chicos y chicas. ¿Qué opináis vosotros? ¿Device merece ese precio? Que fue el que pagó Face, por ejemplo, por Colsera. Decídmelo en los comentarios si pensáis que es algo exagerado, si realmente merece ese precio. Pero como digo, actualmente es el top 3 del mundo. Y una de las cosas que más me gusta de Device es que es muy regular. Este tío siempre está en el top. Siempre. Y desde mi punto de vista eso también es muy importante a la hora de tener a alguien en un equipo que es regular. Eso te da la puta vida. Y decir, joder, este tío es buenísimo con el AWP. Va a rendirnos de la hostia. Eso a la confianza también afecta muchísimo. Por cierto, flicazo. Esta jugada, por supuesto, me acuerdo. DeVice también en declaraciones ha dicho que un motivo no ha sido... O sea, otro de los motivos por el cual se ha ido, que no ha sido que le fueran las cosas tan mal. Astralis, a pesar de tener un bache grande, porque últimamente no están ganando apenas nada. Por no decir absolutamente nada. En 2021 lo que llevamos no han ganado nada. Y segunda mitad de 2020 me atrevería a decir que tampoco. Pero él ha dicho que el equipo va a salir del bache sin él. Pero que personalmente los play-offs no eran suficientes para él. Que él quiere un objetivo grande. Y el objetivo es darle a NIP ese Major, que no sería el primero. Como sabéis, porque el equipo de NIP es un equipo legendario. Es un equipo que dominó al comienzo de Counter-Strike. Siendo el equipo que más mapas ha ganado en la historia. Seguidos, no sé si eran 80 y algo, 90. Una brutalidad que dudo mucho que se vaya a repetir. Así que, chicos y chicas, el objetivo de DeVice está clarísimo. ¿Cuándo podremos ver a DeVice en NIP? El 10 de mayo la Flashpoint. Y es un evento en el que van a estar los mejores equipos del mundo. Por lo tanto, va a ser la primera prueba real para NIP. Y tengo un montonazo de ganas de ver lo que puede hacer el jugador danés en el equipo sueco. Y no sé qué comentaros más. Que se me haya escapado mientras vamos a disfrutar de sus jugadas. Porque, como digo, 5 años en el mejor equipo de la historia. Equipo que ya hace... No hace disband, por cierto, por si lo preguntáis. En plan, se van a ir a otros jugadores. De momento, DeVice y otro jugador que no recuerdo más. También a lo mejor va a cambiar. Vamos a ver qué decisión decide tomar el equipo danés. Porque va a ser interesante. Pero, joder. Da lástima, ¿no? Va a dar lástima ver a DeVice con otra camiseta. Pero, no sé, imaginaros en el Major. Gran final. NIP Astralis. Por favor, quiero que me den eso. Puede ser un partido espectacular con muchos, muchos sentimientos. Ah, sí. Y lo que os iba a decir, que se me había olvidado. NIP no gana un torneo de este Oakland de 2017. Aún jugaba, si no me equivoco, Forest. Jugaba Seas. Jugaba Red. Jugaba Get Right. O sea, os estoy hablando de casi 4 años, creo. O sea, porque estamos en 2021. Pero no sé si fue al principio o al final. Por lo tanto, NIP va por todas. Y yo creo que va por todas por el hecho de que el Major es en su casa. O sea, imaginaros ganar el Major en la casa, ¿no? Esa es una puta brutalidad. De hecho, supongo que lo que quería hacer Made in Brasil con el equipo cuando anunciaron ese Major en Río. Major que al final no se va a celebrar. Veremos si en futuros años se va a celebrar ese evento. Vamos a ver un par de jugadas más, si os parece bien. Y vamos a terminar el vídeo. Porque yo creo que mucha gente se preguntaba. Black, ¿por qué Device ayuda a ninjas y pijamas? No tiene sentido. El equipo a priori parece peor, ¿no? Tiene un objetivo muy claro. Está cerca de su casa. La filosofía del equipo. Cómo trabajan. Todo parece encajar con Device. Él lo quiere intentar. De hecho, quiere ser uno de los pocos jugadores, porque no sé si hay alguno más, pero que yo sepa conseguir dos Major con equipos totalmente distintos. Porque, por ejemplo, estoy pensando en los brasileños, que sí fueron en equipos distintos. Si no me equivoco, Luminosity y SK. Pero el roster era el mismo, ¿no? En ese caso sería roster totalmente distinto. Así que vamos a ver si lo consigue. Porque el objetivo, la verdad, es muy complicado. Actualmente, por ejemplo, Gambit va volando. Está Navi. Está G2 ahora también haciendo las cosas bien. Wow. Hay un montonazo de equipos que les va a poner todo muy, muy complicado. Pero yo qué sé. Yo pienso que ha sido el... Y va a ser el fichaje del año. Y puede ser que de los últimos años. O sea, otro fichaje que fue de la misma envergadura, ¿no? Con SeraFace. Simple a Navi. No sé, son fichajes que dices... Hostia puta. Zybu, por ejemplo, no se va a mover porque lo han renovado. Pero imaginaros un Zybu en G2, ¿no? De repente. Es que podría ser algo de ese calibre. Y es que estamos hablando del mejor equipo de la historia de Counter. O sea, que el único equipo que ha ganado 4 Major. Por lo tanto, imaginaros el cambio. A nivel personal, ¿cómo te sientes, Black? Yo hubiera agradecido que Device hubiera hecho esto después del Major. Me sorprende que lo hayan hecho antes del Major, ¿no? Pero... Algo tiene que pasar que evidentemente nosotros no sabemos. Pues chicos y chicas. Con ese último clutch que va a hacer el TitoDevice. Vamos a acabar el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.